bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de coding perdonadme lo primero si la calidad del vídeo no es igual que las anteriores pero estoy grabando en una pantalla un poco más pequeña para que podamos ver bien todo lo que vamos a hacer y vamos a programar con python no voy a hacer los de los episodios anteriores pero si queréis que los haga me lo podéis dejar en los comentarios son todos estos bloques los de la hora del código ya sabéis que los voy subiendo siempre según van saliendo pero como la programación básica en bloques es más sencillita pues quiero empezar con vosotros con python que es lo más complicado así que vamos a empezar con los primeros pasos en python y vamos a seleccionar la primera lección y empezamos como siempre hablando con el personaje y vamos a ayudarles identificando los errores que tienen dentro de la compañía así que una vez que hablamos con él podemos entrar dentro y hablar con el primer personaje activity one y vamos a aprender cómo mandar y programar y escribir comandos adecuadamente tenemos el botón de trae bien por si acaso nos equivocamos siempre reseteamos la actividad desde aquí esto es súper importante porque si no no podemos seguir avanzando voy a cerrar el mensaje y pulso enlace para abrir el tutorial de python lo que tenemos que hacer es ir chequeando los monitores viendo qué código utilizan y reproducirlo a ver cuál se reproduce correctamente así que vamos a venirnos al juego tenemos aquí los diferentes monitores y tenemos aquí diferentes opciones vamos a ir con esta que yo creo que es la correcta así que voy a dar a hacer y voy a escribir en la línea 1 este comando si no nos aparece ningún problema abajo debe ser porque está bien vale y se ha reproducido así que lo que tenemos que hacer es pulsar en el botón al lado para continuar vale son tres actividades así que vamos a la siguiente se acaba de abrir por aquí y vamos a ver qué tenemos que hacer en la actividad 2 tenemos aquí un cofre con la sintaxis apropiada que va a faltar en algunos de nuestros códigos por ejemplo aquí nos falta el paréntesis inicial que no está dispuesto así que vamos a coger los todos ya que estamos me los llevo todos conmigo y vamos corrigiendo uno a uno entonces si lo coloco aquí me venga correcto vale aquí nos faltan unas comillas text on y faltan las comillas del final aquí nos faltan las dos comillas dentro del paréntesis para empezar y terminar los dos paréntesis en este caso cuidado que hay que poner el de abrir y el de cerrar que si no no está bien vale y aquí nos faltan todo el paréntesis las comillas las comillas y el paréntesis tal que así y en este los paréntesis perfecto cuando terminamos las actividades nos deja siempre continuar tenemos que tener súper cuidado siempre con la sintaxis de las mayúsculas minúsculas los paréntesis todo eso que acabamos de ver veamos la actividad 3 para esta actividad vamos a hacer una calculadora humana pero lo vamos a hacer con el código así que vamos a abrirlo en la c y vamos a utilizar los comandos para averiguar el resultado entonces escribimos aquí play save y entre paréntesis la operación que nos dice en la pizarra veamos a ver y ahí me está dando el resultado lo busco en la pizarra y pulso en el botón venga vamos a la siguiente 17 perfecto y el último este ya es un poco más complicado voy a acercar para que lo veamos bien porque son varias operaciones en cadena así que hay que respetar el orden de las operaciones y cuidado con los paréntesis siempre contar paréntesis porque suelen sobrar y nos da 93 que tenemos aquí la opción perfecto lección completada vamos a entrar por aquí a ver si tenemos algo más que hacer si reseteamos la lección volvemos para afuera y podemos repetirlo todo oye pues no hemos tardado tanto podéis volver a ver el episodio se ha ido un poco rápido en alguna de las partes y continuaremos con el episodio número 2 en las próximas semanas espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo próximo